lo cual provocará la probabilidad de lluvia muy presente para los próximos días y nuevamente un descenso en la temperatura como podemos observar mínima de 8 para el jueves, máxima de 12 y el viernes amaneciendo solamente en los 5 grados centígrados. En la imagen de satélite le presento lo que sucede en el país, tenemos el frente frío número 29 que ingresó precisamente el día de ayer por la noche a nuestro país por el norte y el noreste provocando esta ligera llovizna para el día de hoy y también que se extenderá para el día de mañana. Para el resto de la República y el Valle de Texas, ¿qué condiciones se registran en el día de hoy? Las temperaturas frías sobre Saltillo, 7 como mínima, máxima de 20 grados centígrados, Veracruz medio nublado en 19 y Cancún alcanzando por la tarde los 27 grados centígrados. La ciudad de México amaneciendo en los 12 grados, medio nublado, Oaxaca soleado y despejado en 11 grados, Mérida en los 20 grados centígrados. Les recuerdo la salida del sol el día de hoy se dio a las 7 de la mañana con 27 minutos, su puesta a las 18 horas con 14 minutos. Esto nos dará un total de horas luz de 10 horas con 47 minutos y la siguiente fase lunar dará inicio precisamente este 20 de enero a las 7 de la mañana con 14 minutos a una hermosa luna nueva. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, gracias por sintonizarnos aquí en las noticias fin de semana.